¿Qué es la civilización que tuvo una muy buena relación con su medio ambiente natural? El mar para mí es lo más maravilloso que me ha pasado. Mi abuelo lenguadero, mi papá lenguadero. Los pescadores netos, eran ellos, nos dejaron sus huellas en cada camino. Tantos pescadores, tablistas que somos acá, tenemos esa pasión, nos llama el mar, nos atrae. Debe ser la misma conexión que tiene uno de ser del sitio y de querer demostrar lo que tiene acá. Debe ser la misma conexión que tiene una buena relación con su medio ambiente natural. Debe ser la misma conexión que tiene una buena relación con su medio ambiente natural. Debe ser la misma conexión que tiene una buena relación con su medio ambiente natural.